Hola, muy buenas. Este vídeo será corto, ya que trataré sobre la solución de un aviso en concreto que aparece en la ventana de mensajes al hacer el render. Es este. El material tiene desvinculado las altas luces con las reflexiones Glossness. Soy Gianmarco Cerna y empezamos. Primero, vamos a ver por qué pasa esto. Normalmente ocurre cuando abrimos una escena antigua con un Vray de una versión anterior al que nos sale el aviso, y este hace referencia a esta parte del material. En versiones anteriores de Vray dándelo a este botón se podía desvincular este parámetro de este otro y cambiar sus valores independientemente, pero al hacer esto el material no se comportaba físicamente correcto, por eso que en las nuevas versiones esta opción ya no existe. Tengo que decir que esto que nos está mostrando aquí no es un error, es solo un aviso y está diciendo que si el material tenía desvinculado ese botón para que funcionen los dos parámetros por separado, lo va a ignorar y lo cambiará para que se comporte físicamente correcto. Así que no es necesario que corrijas tus materiales. Vray ya lo está corrigiendo por ti, pero si te molesta ese aviso y no quieres que aparezca, lo puedes corregir manualmente mediante script. Me voy abajo del vídeo y ya que estamos aquí no te vayas sin suscribirte, sin compartir y sin un me gusta, o puedes apoyarme en Patreon para recibir descargas de modelos exclusivos o también hacerme un aporte puntual en Paypal. Volviendo al vídeo, simplemente tienes que copiar esta línea de código y en el max abres un new script y lo pegas. Luego simplemente haces un control e o le das a evaluate all y cuando hagas tu render, ya no mostrará el aviso, porque has corregido todos los materiales que tenían ese problema. Esto ha sido todo por ahora, espero que este vídeo les haya servido. Los espero abajo en los comentarios. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción estaré dejando enlaces a mi blog, donde encontrarás otros tutoriales que no están aquí. Y también enlaces a mi cuenta de Patreon y Paypal por si quieres contribuir económicamente al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial.